Si te empuja en el recreo, si se burla de ti, no lo dejes pasar. Que lo hace porque te quiere, que es tu culpa porque le hace sentir celos, no lo dejes pasar. Porque el acoso callejero se tiene que terminar. Si tu compañera de colegio la acosan en las micros, si su burolo le levanta la voz, no lo dejes pasar. Ese golpe, ese grito, esa amenaza, no lo dejes pasar. Porque quiero que a mi hija la respeten en la calle, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Porque si te callas, le das poder. El maltrato no tiene excusas. Ni porque llegas tarde, ni porque es el padre de tus hijos. Ni porque andas sola, ni como te vistes. Nada justifica la violencia, no lo dejes pasar. Mi hija ya no puede. Tú aún estás a tiempo. No estás sola. Denuncia. No lo dejes pasar.